Hola a todos, bienvenidos un día más, un martes más al Kibun Home Decor House Party ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien He tenido la suerte de que he podido traer cositas a Burgos y aparte me han llegado más cositas de las que he pedido sobre todo nada, cositas de decoración pero lo más 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 son las cositas que me he traído de mi casa y que he comprado y entonces hoy básicamente el vídeo va a ser una especie de haul guión, mira como tengo la casa de bonita que estoy muy emocionada los que no me seguís por Instagram no sabréis que el gran fail de esta señora fue que se pensaba que este jueves llegaba a Ikea pero no era 17 del 7, no 17 del 6 inserte meme de gato llorando aquí entonces ahora os voy a enseñar como ha evolucionado todo no he sucumbido a la tele, es mi pantalla de ordenador pero ya os dije que era lo que iba a usar como tele y bueno está todo un poco provisional pero me flipa esta cosita tan cuqui que estamos consiguiendo y nada, os voy a enseñar pues venga primero la terraza que es lo que tengo más a mano ya os digo, os voy a enseñar como lo tengo ahora como va a ser, no sé porque cambio de idea más que todo si es que normal, me vas a estar viendo pues eso, decir una cosa hoy y mañana hacer otra estoy muy emocionada vamos a ello no se va a ver bien pero he puesto cortinas son muy largas, sí son las que tenía mi mamá en casa y son las que me ha dado y de momento me gustan mucho ojo que me gusta que tiren, pero quizás no tanto bueno, el caso es que aquí nada, lo único que he hecho es volver a poner los cojincitos ya he quitado las maletas por fin y pues he puesto como una zona de chill, tranquilidad bueno, de hecho hay hasta un cenicero que es para las fumadoras como mi hermana y bueno, fallo mío que mi mamá me regaló esa planta estaba aquí tomando café mi mamá me regaló esa planta y me ha dicho que no es planta de exterior así que ya mismito va para adentro, pero bueno entonces por ejemplo, cambios que he hecho en esta zona es que el espejo lo he puesto a modo esquinero que me parece mucho más útil y de hecho es posible que acabe comprando esos de Ikea que tienen pie por aquí básicamente lo que me he traído son las plantitas que tenía en mi habitación y por fin mis separadores así que aquí está toda mi colección de maquillaje que ya os enseñaré y bueno, por aquí por la cama estaba comiéndome estas frambositas y ahora os enseño que cookie que me compré como una vajillita bueno, he traído mi funda nórdica he traído mis cojincitos y por aquí he traído unos espejitos que eran de mi abuela que los tenía mi mamá tengo que pegar ese y ver si los cuelgo en la pared o los pego o qué hago y nada, esta zonita me parece súper cookie productos de las que amo con todo mi corazón ya lo sabéis que soy las adicta la plantita de aloe vera que me regaló y bueno, pues he plantado esos calcetines ahí porque por qué no ayer vine en plan con esa caja llena de cosas más otras dos cajas y bueno, pues lo fui esparciendo todo como me dio la gana esta caja blanca por ejemplo era una caja que tenía mi mamá en el jardín y yo le dije que no me la pintase porque me gustaba como estaba como rollo desgastada si es cierto que al final la acabamos pintando porque mi madre la usaba de pie y la parte digamos mesa estaba marrón y entonces yo la quiero utilizar sobre todo a modo mesa vale, va a ser mi mesa de comer seguramente ya sabéis que amo hacer las cosas en el suelo entonces cuando no esté desayunando en los taburetes estaré en la mesa porque la otra mesa es mi mesa de trabajar y en esa mesa pues no se hace nada mega y me parece súper útil por eso porque lo puedo sacar al jardín uy no tengo jardín lo puedo sacar a la terraza y usarlo para poner plantas aquí lo puedo usar para poner plantas ahora mismo lo estoy utilizando para poner el ordenador que por cierto me acaba de llegar un pincho de Amazon rollo como el croncast pero de Amazon y entonces bueno pues estoy ahora con la configuración por aquí me ha llegado un paquetito que si queréis pues os lo enseño ya que estamos aquí que es de Min Cosmetics y ya me estoy muriendo de amor vale, entonces luego está esta zona de aquí esto es provisional son todas las cajas que la señora Sara se ha traído para ordenar entonces eso se va a volver a Burgos entonces aquí bueno pues mi mesa y bueno pues me he traído mi cuaderno de Totoro me he traído más libretas los cactus y tal tampoco hay mucha cosa pero de todas maneras yo os enseñaré más aquí pues novedad que me he traído mis planticas ese tiesto que es de mi madre dice que de hace más años que la leche la creeré y estos prints que me ha regalado Haz y Sara que son una pasada de Bee y de Stray Kids y lo amo entonces bueno por aquí poco cambio uy que se ve por ahí pero si tenemos microondas allá que vamos nada por aquí he traído alguna cosita más de ropa algunos zapatos más pero vamos que entre que yo soy minimalista y que quiero que sea estético pues eso se va a quedar aquí de momento sí porque lo que me gusta es que cuando yo entro en casa se vea bastante vacío no se vea lleno y esto me molesta si no está en otro lado Pegas que se supone que va a oler mucho contra pegas que yo no cocino cosas muy olorosas fin bueno me compré este microondas ella y te diré una cosa apuesto a comprarme un microondas feo por 10 euros más me compré este que es como retro vintage y queda hija divino de la muerte dime tú que no y luego he puesto esta polared con mis amigas otra pegatina de Stray Kids esa que no sé si la visteis también con mis amigas esta con la señora Kate y bueno aquí está que me compré unos platitos y un conjunto de tacitas que ya os enseñaré mejor por Instagram pero bueno en el corte inglés no como se llama en el hipercor me lo compré oye quiero ver el de abajo me lo enseñas ah mira venía con la tacita dos y luego aparte me compré los grandes ¿sabes? y como no sé dónde ponerlos porque luego aquí tengo mira esos de allá arriba que me he traído también de mi casa se los he robado a la mamá y bueno pues los acabaré subiendo ahí pero es que sinceramente me gustan como decoración entonces ya veré y antes de hacer el unboxing de mí que sé que lo estáis deseando y yo también bueno también me compré unas sartenes pero creo que nos interesan blancas muy bonitas la verdad para qué te voy a decir yo que no yo hija ya no pongo las llaves en la puerta gracias a todas vosotras os amo en el baño qué cambios he hecho bueno pues mira me he traído de mi casa esto que es para los discos son los últimos discos que voy a comprar voy a empezar a comprar los discos reutilizables vale pero bueno venía así así que así se queda luego diréis qué bobada pero mira me he comprado eso que parece que he puesto los ramen ¿sabes? parece que he puesto el ramen pero no es para dejar los jabones este jabón es de las y me flipa es el Milky Way y joder que no quería que se pusiese aquí malo y nada bueno ahí tengo el jaboncito de las y un tónico que amo con todo mi corazón de momento no ha desbancado al Tritty Water pero está en camino y ahí nada he puesto los bastoncillos ya os enseñé o no os enseñé que bueno aquí tengo las cositas de cosmética ay que me han llegado más que me quiero morir la vista general sigue siendo bastante parecida nada la idea sigue siendo que ahí va a estar el mueble de momento no se me ha cruzado más cables también te digo una cosa estoy todos los días dándole vueltas es normal es mi primera casa pero que no puedo tener mi primera casa como mi casa ideal porque no ando sobrada de tamaño quiero decir tengo muchas ideas y Pinterest me mata pero es que esto es lo que hay quiero decir no tengo sitio infinito para tener mi vestidor para tener no sé qué no sé cuánto entonces bueno esto es lo que hay aquí está mi oficina ahí está mi cama ahí está mi tele ahí está mi sabes esto es todo vale que era lo último que os quería decir en torno a la decoración bueno no sé pues que quiero llenarlo más de planticas que estoy contenta que esto está provisional que bueno que me gusta mucho la forma que está cogiendo si se me ocurre que era lo que iba a decir pues os lo diré pero no me acuerdo que que no sé bueno que queda pintarlo de blanquito que yo creo que le va a dar ya el toque final máximo y nada cuatro bobadas ah vale lo de Ikea ahí era donde iba me he dado cuenta por ejemplo que de las cosas que pedí de Ikea igual hay alguna que no acabo necesitando pues porque me vine un poco arriba de la emoción pero bueno eso a malas se les cambia también había pensado en esa parte de ahí quizás poner algo muy básico un perchero o una baldita muy baja para cuando la gente viene que no me dejen las cosas en mi mesa o por ahí desperdigadas sabes porque yo soy muy maniática entonces bueno es todo hirviendo es hirviendo y es ir intentando que que las cosas sean lo máximo tal también os digo a mi esto me invita al minimalismo sabéis que de por si aunque compre mucho en Aliexpress es mi trabajo al final la mayoría de las cosas las regalo hay cosas que me quedo pero quiero decir estoy reciclando constantemente y dando cositas a otras personas amigas y amigas amigas familia lo que sea entonces habéis visto lo que tengo de ropa no es solo eso obviamente pero por ejemplo aunque he de decir que acabo de hacer un pedidito a primar no mentira aunque he de decir que acabo de hacer un pedidito minúsculo a pull y un pedidito a berska pero bueno para que os hagáis idea aquí tengo las cosas guardadas y aunque parezca que está desordenado está en dos filas bueno puede ser que hoy esté un poco más desordenado pero normalmente no lo está esas son las partes de arriba y aquí tengo ordenados todos los pantalones cortos quiero decir y te digo que de aquí no me pongo todo never in my life never también me compré estas zapatillas por cierto míralas zapatillas al sol que más ese cajón por ejemplo está sin usar de las baldas de ahí falta poner muchísimo falta poner alguna caja encima de la mesa para almacenaje o sea falta muchísimo esa caja ya os digo está llena de separadores que bueno pues son para las cajoneras y eso y bueno que os parece que hagamos el unboxing porque me estoy muriendo de ganas sinceramente me acaba de llegar el paquete mientras os estaba grabando y ha sido como vamos bueno pues te voy a poner ahí porque no es donde ponerte vale esta es la marca con la que hice el vídeo de la cosmética coreana vale os lo juro que me está dando un flusquete flus uy 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 ya para empezar siempre las ilustraciones son una maravilla esta es de Haile Yiso Kim nacida en Seúl criada en Vancouver que pasada y ahora a mi las novedades de una de nuestras marcas preferidas que es Klairs Klairs no Klairs ay ay que me ha llegado la Jon Su Garman ay que me ha llegado la Jon Glow Su Garman no me sé ni el nombre pero la acabo de ver ahora en su Instagram mira no pucmes ay mira no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo vale cuantas cosas pero uff uff mira sabéis lo que vamos a hacer para llevar tráfico a Instagram hoy en Instagram hacemos un boxing de esto vale o sea martes cuando acabéis de ver este vídeo tal que a las 6 venderse para Instagram yo os enseño todo lo que trae esta caja porque ella es así os voy a enseñar esto porque esto me hace especial ilusión o sea pero no os hacéis una idea porque justo lo acababa de ver en el Instagram de mil que tiene vitamina C y es como super glow y entonces te deja la cara guau fantasía o sea me explicas lo voy a usar ya hoy es mi día estoy grabando esto el lunes los lunes son mi día de cuidados no los domingos porque los domingos trabajo ay que emoción gracias mi cosmético os amo y bueno os ha sido toda la actualización va a llegar un momento en el que ya se parará esto y directamente os enseñaré si el house tour porque si no ya lo vais a ver casi bueno no sé vamos viendo cuando ya me llegue lo de Ikea y todo porque puede ser que la semana que viene no haya mucho cambio no se sabe stay tuned o como se diga eso que voy de inglés tiene puta idea bueno que os quiero mucho que muchísimas gracias por verme dale like si te gusta este tipo de contenido y que estoy muy feliz me siento muy 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 grande mua